¿Qué hay de recita? Aquí estamos otra vez para toda la recita que pidió corridos Ahí les va, esta vez se les gusta, ¿ok? Algo que dice más o menos así Tratan los pistoleros Que de Acapulco vinieron Al almorceado en Macario En el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho ¿Cómo no los conocían? Señora, somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acabaría Hace pa' dentro, señores Que no tardar en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran los caballeros Luego, pero, bienvenido Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa El dinero ya cayó Pero nunca se fijaron A tan humilde señora Por la espalda Por la espalda Le dio muerte Con una metralladora Deseado en Macario Deseado en Macario La historia Diario del rancho La clara Se acabaron dos pistolas Esas que matan por falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!